mix económico y hablaba de el costo de todos estos anuncios que está haciendo el ministro de economía en materia fiscal, ¿no es cierto? Y por eso lo tenemos en línea a Jorge Vasconcelos, investigador jefe del IERAL. Jorge, buenas noches. Laura Ojeda te saluda. ¿Cómo anda todo? ¿Qué tal? Buenas noches, Laura. ¿Todo bien, por suerte? Me alegro, Jorge. Un gusto tenerte nuevamente en el programa. Hoy sacaste un informe. A ver, quiero leer esta parte, ¿no? Dice, la emisión de pesos con una expansión monetaria de origen fiscal que en 2023 apunta a alcanzar el equivalente del 6% del Producto Bruto Interno, incluyendo todos los sitems. Guarismo, solo comparable al del pandémico 2020. ¿No es que no podíamos emitir? ¿Cómo es esto? Sí, el tema es que se han diversificado los mecanismos. Antes, hasta el año pasado, principios del año pasado, lo único que había era los que se llaman los adelantos transitorios, es decir, préstamos que el Banco Central le hacía al Tesoro, pero que el Tesoro nunca le devolvía, y esa era la forma de financiar las necesidades del Tesoro por vía del Banco Central, una emisión monetaria importante, pero con algún grado de mayor control, digamos así. En cambio, desde hace... Claro, adelantos transitorios que, recordemos, en la primera conferencia que dio Massa como Ministro de Economía, dijo que se cortaban, ¿no? Que se cortaban, claro. Bueno, eso no se cortó, pero además hay dos mecanismos más por los cuales el Tesoro, el Banco Central, financia al Tesoro, adicionales a los adelantos transitorios. Uno es las compras que regularmente hace el Banco Central en el mercado secundario de bonos, bonos del Tesoro, bonos que cotizan en el mercado de capitales, que tienen tenedores privados. Entonces, el Banco Central compra esos bonos y eso se los compra en general a organismos como la ANSES, al Banco Nación, es decir, a instituciones públicas que tienen bonos, que han comprado en licitaciones, que se hacen regularmente, y esa emisión de pesos para comprar esos bonos, digamos, se usa para que esas entidades públicas que le vendieron los bonos al Banco Central vuelvan a participar de las licitaciones por deuda nueva que el Tesoro va emitiendo regularmente todos los meses. Y el otro mecanismo, entonces, hay una emisión monetaria que hace que el Banco Central esté acumulando muchísimo bono del Tesoro que el sector privado no compra, que el sector privado no quiere tener esos bonos del Tesoro emitidos a lo largo de los últimos tiempos. Y el tercer mecanismo es una norma que el Banco Central ha ido relajando respecto de los encajes que los bancos tienen que tener como resguardo de los depósitos, le induce a los bancos a que parte de esos encajes los tengan bajo la forma de estos bonos del Tesoro que no encuentran tomadores genuinos, digamos así, en el mercado de capitales. Y esa baja de encajes en la práctica también significa emisión monetaria. Entonces, si en el año 2020 la emisión monetaria, por todos los mecanismos que en realidad en ese momento eran básicamente uno, que era adelanto transitorio, si en ese año cayó muchísimo la recaudación impositiva, porque cayó muchísimo la actividad. La asistencia del Banco Central al Gobierno Nacional fue el equivalente a unos 7,2, 7,5 puntos del PIB. Este año está apuntando a unos 6 puntos del PIB. Ahora, 6 puntos del PIB es algo abstracto. El PIB son unos 600 mil millones de dólares al tipo de cambio oficial. O sea que si estás emitiendo por 6 puntos del PIB al dólar oficial significan 36 mil millones de dólares. Eso es la emisión, el equivalente en dólares al tipo de cambio oficial a 350, el equivalente en dólares de la emisión de pesos destinada a financiar al Tesoro. Entonces, eso va haciendo que la herencia para el próximo gobierno sea obviamente cada vez más pesada, cada vez más difícil, y ya no sea comparable ni con la herencia que recibió el gobierno que asumió en diciembre de 2019, ni tampoco con la herencia que recibió el gobierno que asumió el 10 de diciembre del 2015. Es decir, esta herencia es mucho, mucho más complicada que la herencia que recibió Alberto Fernández a fin del 2019 y Mauricio Macri a fin de 2015. Esta es la verdadera situación que tiene hoy la economía. Ahora, es increíble, ¿no? Porque vos estás diciendo, el nivel de emisión es de 36 mil millones de dólares, ¿no es cierto? Equivalente, equivalente a... Equivalente. Ahora, sería, sería, ¿no? El nivel, el equivalente a la deuda que se tiene con el Fondo Monetario Internacional. Claro, claro, lo que pasa es que el gobierno siempre argumentó que la deuda en pesos es distinta a la deuda en dólares, pero en realidad eso es muy relativo porque la deuda en pesos lo que genera, o la emisión, lo que genera es impuesto inflacionario, y el impuesto inflacionario es el más injusto de todos los impuestos. O sea, que desde ese punto de vista, la deuda en pesos es como, digamos, agrava los problemas de distribución del ingreso que, que ya son muy graves, muy serios en el país. Eh, el gobierno dice, la deuda en pesos no, no es problema porque finalmente el Banco Central emite, la deuda en dólares es más problema porque, bueno, el Banco Central no puede emitir dólares, hay que conseguir alguien que nos preste dólares para, para devolver los vencimientos, para cumplir con los vencimientos. Eh, o sea, eh, diferencia el, 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 la característica económica de la deuda en dólares y de la deuda en pesos, pero no repara en el hecho de que si hay mucha emisión de pesos, eso es impuesto inflacionario, eh, y esa es la forma que se financia el déficit, y el impuesto inflacionario, como decía antes, eh, agrava seriamente los problemas de distribución del ingreso de nuestro país, que ya son, eh, de por sí, este, llamativos, este, eh, dramático, digamos. Claro. Bueno, eh, el crecimiento de esto también es lo que va explicando cómo, eh, eh, cómo se va, eh, generando todavía mayor pobreza y mayor desigualdad dentro de, 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 de la Argentina, ¿no? De la población argentina. Efectivamente. Y, digamos, hay, hay dos, hay dos vertientes para los problemas de pobreza. Primero es este que estamos mencionando, el, el llamado impuesto inflacionario, eh, que obviamente perjudica de modo distinto a, a, a los distintos estratos sociales, o sea, las familias que viven al día, que no tienen capacidad de ahorro, capacidad de usar instrumentos financieros más sofisticados, etcétera, son las que más sufren la inflación, claramente. Claro. Claramente, no, no hay ninguna, eso no, no resiste ninguna discusión, que esto es así. Eh, y después está, perdón, y después el otro, el otro problema es que como la economía hace más de diez años que no crece, eh, y las regulaciones laborales, eh, son, 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 digamos, hacen que las pymes no, no, no quieran contratar, no puedan contratar empleo formal, el otro gran problema es que tenemos como ocho millones de personas en el mercado laboral, con un altísimo grado de informalidad, y, y bueno, y eso se paga también, o sea, los salarios formales, eh, más o menos, van siguiendo a la inflación, van perdiendo contra la inflación, pero pierden a, a lo mejor a un ritmo del cinco por ciento anual desde hace tres, cuatro años, pero, eh, los, los informales pierden contra la inflación casi diez puntos por año en los últimos cuatro años. Entonces, eh, eh, estas son las dos vertientes principales para este problema de la pobreza y de la indigencia y de, y del vivir al día, digamos, este. Claro. La inflación y la informalidad. Bueno, ¿qué pasa en este escenario con, eh, una posible dolarización? ¿Está en condiciones o no se está en condiciones? Bueno, en realidad, eh, primero hay que subrayar que hay una enorme incertidumbre, eh, sobre qué política económica se va a aplicar después del diez de diciembre, y eso obviamente complica muchísimo, eh, la transición hasta el diez de diciembre, la, la, la indefinición, la incertidumbre, eh, o sea, todas las hipótesis que uno puede hacer son de, de un, de un electorado que hoy está bastante dividido en, en tres tercios, aunque alguno le esté sacando alguna ventaja al otro, eh, nadie, nadie puede apostar hoy por, por, digamos, por los dos finalistas de, si es que hay balotas, eh, dado que además las encuestas después de las PASO tampoco, tampoco se, eh, eh, lucen como demasiado confiables. Entonces, primero tenemos esa enorme incertidumbre, eh, sobre qué política económica se va a aplicar después de, a partir del diez de diciembre. Y, y dentro de esa incertidumbre, además, está el hecho de que, digamos, eh, el oficialismo, eh, que, bueno, tiene las chances de un tercio, eh, ha venido aplicando una política económica que nos ha llevado a esta situación, eh, o sea, estos doce años de estancamiento que tiene la economía argentina, se aplican básicamente por la aplicación de los famosos cepos al cambio, al comercio exterior, por una infinidad, eh, de regulaciones, de trabas, etcétera. Entonces, eh, eh, hay un tercio ahí que, eh, todavía no está claro si, eh, si va a seguir con, con estos, eh, diez, doce años de política económica. En realidad yo diría que nadie puede continuar con esta política económica porque ya es insustentable esta política, pero no está claro en qué dirección se movería el oficialismo si ganara. Después está, digamos, la parte de la oposición que aboga por la dolarización y ahí el problema que hay es que justamente lo que vos decías, o sea, lo, lo, si uno mira la cantidad de pesos que debe el Banco Central, ya sea que debe, porque hay una, hay un papelito que dice que el Banco Central, este, los reconoce, como por aquellos, eh, pasivos que tiene el Banco Central que son remunerados, o sea, las famosas LELIC, etcétera, que además pagan intereses y y son suculentos intereses todos los meses. Bueno, todos, todos esos pasivos que tiene el Banco Central en pesos, si uno los quiere rescatar, o sea, uno dice, bueno, voy a dolarizar, voy a sacar todos los pesos de circulación, eh, al, al precio del dólar en el mercado libre hoy, de unos setecientos cuarenta, setecientos cincuenta pesos por dólar, hacen falta treinta y seis mil millones de dólares para rescatar todos esos pesos, eh, lo, repito, los de la base monetaria y los de los pasivos remunerados que se llaman, la forma simple de decirlo, las, las famosas LELIC. Treinta y seis mil millones de dólares para hacer una dolarización rápida, eh, sin anestesia, pero, eh, bueno, canjeando pesos por dólar a, a este valor, eh, del dólar, del dólar libre, digamos, setecientos cuarenta, setecientos. El problema es que no hay, o sea, el Banco Central no solo no tiene treinta y seis mil millones de dólares, tiene una, debe casi, eh, o sea, va a deber al 10 de diciembre casi diez mil millones de dólares, o sea, primero tendría que, eh, pasar de, de menos diez mil a cero, y después de cero a treinta y seis mil millones positivo para poder rescatar los pesos. Entonces, esa situación hace que, eh, si, si la actual política económica es muy inflacionaria, es muy inflacionaria, se agrega el hecho de que, digamos, si se descontara que va a haber un proceso de dolarización después del 10 de diciembre, el tipo de cambio de setecientos cincuenta pesos por dólar que hoy hay en el mercado libre es un tipo de cambio bajo, o sea, es realmente un tipo de cambio alto, o sea, somos muy pobres con el dólar a, a setecientos cincuenta respecto de la historia reciente del país, pero el problema es que, eh, si se hiciera la dolarización, el precio del dólar libre tendría que ser mucho más que setecientos cincuenta. Entonces, el empobrecimiento, y, y el golpe inflacionario serían, eh, todavía, eh, mayores, o sea, es como que quedaría todavía una etapa de mayor devaluación y de mayor inflación antes de llegar a este escenario eventual de la dolarización. Entonces, el problema es eso, que no solo tenemos incertidumbre respecto de lo que va a hacer, cuál va a ser la política económica después de diciembre, sino que además hay propuestas que hacen que, a esta situación, eh, frágil de alta inflación y de, y de fuerte devaluación, se le puedan, eh, podría existir el escenario este, ¿no? De un agravamiento de estas dos tendencias. Jorge, muchas gracias por este contacto con Mix Económico, y bueno, veremos qué depara también la elección de octubre y un eventual balotage sobre cuáles son los escenarios que elige la gente también, ¿no? Así es, así es, hay que seguir con mucha atención todo esto. Que tengan buenas noches y muchas gracias por la conversación. Gracias a vos. Jorge Vasconcelos, investigador, jefe del YERAL, aquí en...